Hola, mi nombre es Marto Martínez Y yo soy Rodrigo Rodríguez Y esto es... ¡Reporte Sport! Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición de Deporte Sport Tu noticiero del Deporte Mundial Universal Esta mañana la Superintendencia de Salud comenzó a investigar a cada uno de los defensas de la Universidad de Chile Esto debido a que estarían dando demasiadas licencias Una noticia que ha impactado al mundo deportivo mundial Y es que un grupo de científicos ha descubierto que Alexis Sánchez crece un centímetro Cada vez que alguien escribe en internet con el hashtag ¡Grande Alexis! Y también pierde un centímetro cada vez que alguien le grita ¡Pasa la pelota! ¡Comilón culiao! Siguiendo en el ámbito deportivo A segundos de firmar por Colo Colo El exjugador de la Universidad Católica Mar González Habría sufrido un desgarro en su brazo Derecho, sumando así una nueva lesión médica en su historial médico Las calugas de Alexis Sánchez serían compradas por Industrias Fruna Así es En hora de esta tarde, John Fruna, dueño de la empresa Fruna Se habría juntado con Alexis Sánchez para comprarles todas sus calugas Para utilizarlas en su nuevo producto supremo Compuesto por chocolates, helados, galletas, petacetas, dulce de anís, bebidas, gomitas, cuchuflí, palmeritas, galletas serrano, tabletones, cariocas Y así crear un sabor único, único y especial Para todas las papilas degustativas de todos los chilenos Y así dominar el mercado mundial Continuando con la información Durante esta mañana en el Estadio Monumental Reinó la desazón La pena y la tristeza Luego de ya su tradicional eliminación en la Copa Libertadores En esta entrega, Pablo Guede busca recomponer al equipo pensando en los desafíos que enfrenta contra los grandes equipos del fútbol chileno Razón por la cual ha solicitado la ayuda de su colega Pedro Engel Quien alineará a los jugadores con sus astros Y serán distribuidos en la cancha siguiendo sus signos zodiacales Noticia de último minuto FIFA aumenta los cupos para ir al mundial en 196 Para así incluir a todos los países Incluyendo Taiwán que no es considerado país por algunos Recuerden que mañana no podrán correr las personas con los apellidos que aparecen en pantalla Los dejamos con los indicadores económicos Y con el clima en Júpiter Que tengan una excelente jornada Un gran día Muy buenas tardes Noches Tardes Noches Buenas tardes Y que les garugue finito Hasta luego Hasta luego Nos vemos en la próxima edición En Deportes Sport Deportes Sport ¡Gracias! 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 ¡Gracias!